Hola amigos Saludos desde ¿Pimiento le llaman? ¿Pimiento? ¿Es como una especie para comida o que? No, es que es un pimiento de él Llevemos por si... Llevemos por si naufragamos ¿Cuántos valen? ¿Una hora? Aquí estamos amigos En la laguna de Olomega ... ... ... ... la vida aquí en la laguna del omega amigo y amigos les recomiendo venir aquí a este lugar está bien original como vamos ahí eso estamos amigos arrancando aquí pues aquí tenemos el nuevo guía turístico por qué no más que no le vayan a ofrecer sólo un dólar para el gas porque no amigos las flores de ninfa es que le llaman a esto que no le vayan a ofrecer y No pude, aquí en el camino ya... Ya está en el camino Ahí es como la vieja Tiene el camino hecho Es porque aquí se ven pájaros que ya no se ven cuño Si hombre Ya no es un puto jugo Es que ahora le llaman unos pájaros dorados Pajos mantellanas le llaman Y donde están los pratos De aquí hay gente caliente Y aquí ya cuñado Estaba aquí en esta laguna antes Y grandes cerros que rodean esta laguna Calidad pues Y grandes cerros que rodean 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 Y grandes cerros que rodean